El actor Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, es uno de los artistas más aclamados de Hollywood en tiempo reciente, aunque tiene una faceta de tipo duro, suele protagonizar películas de comedia en las cuales sus músculos contrastan con sus chistes y ocurrencias. Johnson, además, fue reconocido en la pantalla por su participación en la WWE, uno de los shows más seguidos por los fanáticos de la lucha alrededor del mundo. Presentamos aquí algunas de las grandes producciones que ha protagonizado este actor de 47 años. Empezamos. Número 1. Hércules. En el año 2014 protagonizó uno de los muchos remakes cinematográficos que existen alrededor de la leyenda de este semi-dios griego, Hércules. Según las historias antiguas, destacó por su enorme musculatura, su temple y su fuerza. No en vano tuvo que enfrentar 12 trabajos relacionados con bestias aterradoras. Es por ello que escogieron a La Roca para encarnar a uno de los tipos más rudos de la mitología griega. La película estrenada en 2014 obtuvo un recaudo de más de 240 millones de dólares, siendo un éxito de la taquilla. Número 2. Rápidos y Furiosos. La Roca hizo parte de tres entregas de esta franquicia de acción automovilística. Johnson encarnó a Luke Hobbs en Rápidos y Furiosos 6 2013, Rápidos y Furiosos 7 2015 y Rápidos y Furiosos Hobbs Show en 2019. Aunque el actor fue una especie de coprotagonista, o si se quiere, personaje destacado. El éxito de las producciones lo posicionó como uno de los personajes favoritos de la saga. Número 3. El Infiltrado. La película de 2013 es que le abrió las puertas al cine dramático. Johnson, quien se había acomodado en la comedia, tuvo una actuación más que interesante, encarnando a un padre que debe pasar por diversos obstáculos con el fin de demostrar la inocencia de su hijo. Muchos medios de entretenimiento concuerdan que es uno de los grandes papeles del actor debido a la carga sensitiva. Número 4. El Tesoro del Amazonas. Con esta película, Johnson se divorció del ring de la WWE para incursionar de lleno en el cine. La producción de 2003 narra la historia del cazarrecompensas que va en busca de una persona y durante su trayecto se cruza con una red de problemas que ocurren dentro de la espesura de la selva amazónica. Número 5. Sangre, sudor y gloria. La película basada en una historia criminal que involucró a un colombiano cuenta las peligrosas acciones de un grupo de físico-culturistas que desean obtener dinero a como dé lugar y no se les ocurre nada más que llevar a cabo un secuestro. Dirigida por Michael Bay y entrenada en 2013, la película recaudó poco más de 80 millones de dólares y si bien triplicó el presupuesto de producción no fue la más taclidera de las cintas. Número 6. Moana. La roca prestó su voz para un personaje pero por momentos pareciera que le dio hasta un poco de su personalidad en la cinta estrenada en 2016. Johnson le dio vida al simpático Maui. La producción insólitamente recaudó poco más de 640 millones de dólares cuadriplicando y algo más el presupuesto inicial del rodaje. Número 7. Caminando con orgullo. Este film destacó todos los dotes del tipo rudo de Johnson. A pesar de su prolífica inclinación hacia la comedia y las producciones de aventura, siempre es bueno para los espectadores toparse con un fortachón que hace una maniobra de pelea en la pantalla. La roca encarnó a Chris Vaughn, un ex agente de las fuerzas especiales que apoya a un sheriff en el cuidado de un pequeño pueblo. La cinta de 2004 fue probablemente el principal impulso de la carrera de la roca en Hollywood. Número 8. Jumanji. Lo que muchos recordaron como un juego de mesa maldito se convirtió en el juego de video que carga la misma maldición. La nueva apuesta de Jumanji incluyó a la roca como personaje de videojuegos que debe sobrevivir entre las selvas, de las cuales el recordado Robin Williams salió en la entrega original. Por el momento Johnson ha protagonizado dos entregas de Jumanji Bienvenidos a la Jungla 2017 y Jumanji El Siguiente Nivel 2019. Número 9. Venganza Letal. En noviembre de 2010 y luego de causar varias sonrisas, La Roca encarnó a uno de los tipos duros de la cinematografía reciente. En la producción Johnson interpreta Driver, un ex convicto que tras 10 años en prisión sale en busca de los asesinos de su hermano y desata toda una cacería. Aunque no tuvo el mejor rendimiento en la taquilla, la película destacó por la actuación protagónica de La Roca. Puesto Número 10. El número 10. Encontramos al Rey Escorpión. En 2002 La Roca protagonizó una más que interesante película. El Rey Escorpión combinó elementos históricos y de acción que fueron bien recibidos por el público. Los esperamos en el próximo video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y activá la campanita para que recibas las notificaciones de cuando estemos subiendo nuevo material. Muchas gracias. Esto fue Top Web, donde encontrarás lo mejor del mundo de Internet. Hasta pronto.